¿Me podría decir su nombre y su cargo, Sensei? Yo soy Sensei de el Dojo Shunash. Ok, platiquemos acerca de los dos eventos que se aproximan, que son Uruguay y Uday. Pues sí, yo estoy buscando el apoyo para ir al Panamericano y al Mundial, porque como ustedes saben, Conade tiene problemas con mi federación, entonces a nosotros no nos ayudan con los viajes y entonces pues tengo que pagar obviamente mis viajes, como ha sido hace cinco años. Una de las cosas que yo opté por necesidad fue ponerlo a la venta para poder asistir a los eventos. A este momento todavía no sé si voy a ir a algunos de los eventos, pero estoy trabajando para ello, haciendo rifas y vendiendo cosas para que pueda yo ir. También sé que hay una rifa para apoyarla a realizar el viaje en Dubái. Así es. ¿Me puede decir acerca de ello, por favor? Hay una empresa de Solar que me está ayudando aquí en Oaxaca para que yo pueda, y varios amigos que me regalaron los premios que se están haciendo la rifa, así que estoy haciendo la rifa, como te comentaba, para juntar recursos para poder ir al Panamericano y al Mundial. Y como te comenté, todavía no es una seguridad ir a algunos de esos eventos, pero pues estoy en eso, trabajando para poder ir. Y para concluir, ¿qué opina usted sobre la falta de apoyo hacia el deporte por parte del gobierno? Pues es complicado ese tema, es muy complicado porque técnicamente no hay mucho que decir, ya que los resultados se ven, se ven los postolímpicos que pasaron, se ven en cada uno de los eventos, en cada uno de los chicos que no nada más en karate, sino en todos los deportes. Por eso tal vez no es que nuestros karatekas o deportistas no tengamos la capacidad de poder ganar un evento, sino porque a veces no tenemos el recurso o no tenemos la manera de poder llegar a esos eventos de una manera óptima, al 100%, como otras potencias del mundo lo pueden hacer. Entonces, no es que sea un pretexto, pero sí merma nuestra participación en algún sentido. En eso yo creo que una de las cosas es que tengan que voltear a vernos, tengan que confiar y que no sea solamente ir y que digan así como ganaste ahora sí, sino muchísimo antes. Sí. Muchísimas gracias, Ensé, por esta entrevista. Sí, pa, no te preocupes.